Let me be your lover, your lover, cause I can sing to you, I can sing to you Let me be your lover, your lover, cause I can sing to you, I can sing to you Baby, ¿por qué no vienes para acá si sabes que yo te quiero? Aquí lo que sobra es amor sincero y verdadero Mientras tú no estés yo me dedico a Quilero El amor que siento por ti no se compara con ninguno No pienses que yo soy puto, porque con esta canción pa' ti de gusto Es llave mami Fuma, fuma, ella no tose y bota el humo pa' la luna Fuma, fuma, apenas me conoce y me dice ya soy tuya Ya lo comprobé que yo a ti te guste Tú eres una bebé que no sale con cualquiera, que no sale con cualquiera 50 sombras la que voy a hacer y vas a depender de mi porque es girl Soy tu chico maleante, chocoso, tu ex que deje de ser chicloso Y que lo busco con la 40 y lo exploto, pero yo estoy claro que le prendiste la moto Entre tú y yo, los dos tamo loco y me encanta cuando sin pedirlo me manda foto El presente vivimos, el pasado dejamos, atrás quedaron los errores que ya aceptamos Así que mira más la cara baby, enamórate de este crazy Pero que no es hazy, mami dime que sí, tú mi primera dama y yo soy tu preci Pa' mí está muy hazy, pa' mí está muy sexy Pa' mí está muy sexy Fuma, fuma, ella no tose y bota el humo pa' la luna Fuma, fuma, apenas me conoce y me dice ya soy tuya Ya lo comprobé que yo a ti te guste Tú eres una bebé que no sale con cualquiera, que no sale con cualquiera Ey, blaco, la pasamos cada vez que fumamos un habano Cuando tú no estás juro te extraño, a este juego le hiciste un amaño Blaco, la pasamos cada vez que fumamos un habano Cuando tú no estás juro te extraño, a este juego le hiciste un amaño Tú eres mi diablita, mami tú estás rica, conmigo te vienes siempre Me necesitas lo que tengas que hacer, déjalo para ahorita Pos arriba, pos abajo, insectos de brochita Tú eres mi diablita, mami tú estás rica, conmigo te vienes siempre Me necesitas lo que tengas que hacer, déjalo para ahorita Pos arriba, pos abajo, insectos de brochita Contigo siempre es la excepción, jamás usaremos condón Si tú no estás me quedo alone, baby activate que vengo fuego Contigo siempre es la excepción, jamás usaremos condón Si tú no estás me quedo alone, baby activate que vengo fuego Hey, yo tengo el fruto más caro, al estate Javid, mami, son zonas de city, hey Mami, tú sabes que estoy hasta la tumba Si mi corazón por ti retumba Yo no se calla pa' esa mañana, tranquilo fumando la marihuana Let me be your lover Your lover Cause I can sing about you I can sing about you Let me be your lover Yeah, your lover Cause I can sing about you I can sing about you Let me be your lover Hey, your lover Cause I can sing about you I can sing about you